¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda esto loco. Ril Fela y Masta Clark sacaron nuevo material, es un álbum completo que se llama My Carrón y me parece interesante traerles tres temas de este disco para que chequen a ver qué onda, si les se va a ir a apoyarlo, ir a escuchar la producción audiovisual completa. Algo que me parece súper zarpado loco, que cada tema tiene su video, está como muy bien armado esto y sobre todas las cosas que son artistas de Tucumán y son artistas que hacen todo pulmón loco, como todos ustedes. Así que la idea de esto es compartir su música, disfrutarla si les gusta, vayan a meterse al canal, suscríbanse y sobre todo vayan a apoyar a los artistas. Así que vamos a escuchar los últimos tres temas de su disco, En el Barrio, Histórico y Tiempo. Los videos están realizados por Nuevo Límite, así que vamos a disfrutar de esto loco, su quinto álbum. Todo a pulmón, remándola desde hace bastante. Vamos a ver qué onda. Hay una oportunidad mía, hierve la sangre, la cabeza fría. Hoy, los errores son guía, como estás por dentro al final del día. Hoy, los amores son guía. Me gusta cómo van, va entrando ese flow. Ahora juego la vida, en la calle, droga, adrenalina. La diligencia me atrae, quiero bolsas de plata, los Lázaro Baez. Afuera el mundo se cae, sigo obsesivo, nada me distrae. Sabemos bien el motivo, por lo que nos toca el destino, de morirnos millonarios en un hotel, exclusivo, desangrado en la calle, en los brazos de un amigo. En el barrio no hay tiempo pa' meditarlo tanto. ¿Sos teclados? En el barrio no hay tiempo pa' meditarlo tanto. No sé cómo va a ir todo bien, Julián. No sé cómo va a ir todo bien. Ahora la atención la tengo en ese billete, boludo, ¿me entiendes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada, no pasa por sentido, boludo. Estoy cansado, boludo, no. Es super conceptual. Oh, ese tambor. Los corios ¡Ey! ¡Me se va, que cante! En el barrio no hay tiempo pa' medirnos tanto Te destaco pa' mi gente, solo corazones que lo sienten ¡Hey, yo! ¡Marta Club! ¡Pah, loco! A ver, loco, me ceba una banda la producción musical Creo que tiene, es este tipo de G-Funk Que está hace mucho tiempo, pero bueno Digamos que lo popularizó de nuevo en Argentina Desde los kubiaki hasta, bueno, Trueno Que es el último que estuvo sacando un par de temas de este estilo, ¿no? Con un bajo, con mucho groove, ¿no? Una base demoledora, loco Por más de que es bombo y tambor todo el tiempo Camina de una manera, como una aplanadora, ¿no? Capaz que para darle un poquito de matiz me hubiese encantado Este golpe doble que lo tira para atrás Que es muy característico de estos estilos, ¿no? El... ¿No? Creo que hubiese estado buenísimo Y te lo tira un poquito para atrás Y le da una dinámica Que... Cuando venís en el medio del groove cabeceando No te la esperas Y me encanta Con la apertura del hi-hat, por supuesto ¡Tatá! ¡Tum! ¡Tum! No, creo que son temas que... De este estilo de temas me encantan Porque son súper divertidos para tocar en vivo, ¿no? Eh... Riggelfella... La verdad que no... No sé si él... Eh... Hace como banda en vivo Toca en vivo Pero... Estos temas son ideales para hacerlo Eh... La producción de MasterClar me encantó Suena todo muy bien Está muy bien Masterizado y mezclado Es una locura, loco Eh... Me gusta que ellos... Son muy transparentes en lo que hacen Eh... Realmente es... Es su vida Su manera de sentir Eh... Y está volcado, ¿no? Realmente se... Se... Se palpa eso, ¿no? Que ellos no... Que no hay un cartel atrás de todo esto, ¿no? Realmente son ellos mismos Y eso está buenísimo, loco Eh... Sigamos a ver qué onda, loco Sigamos a ver qué onda Esto se llamaba histórico Vamos a tirar un poquito para atrás Porque... Eh... Lo cebado de esto es que están todos pegados los temas Y está bueno porque... Eh... Capaz que te sentás y no te diste cuenta Y te clavaste todos los temas, ¿no? Vamos Creo en mi siente, creo en mi Creo en mi Creo en mi siente, creo en mi Creo en mi Creo en mi siente, creo en mi Creo en mi siente, creo en mi Creo en mi siente, creo en mi Oh... Me encontré en la ciudad de la furia Viendo como Romani algunos estudian Mi flow Para alimentar a la nutria Que llevan dentro veo el filo en sus uñas Uh... En mi mente un micho De besos de esa reina en cualquier ocasión Acustada en mi pecho le encanta mi canción Y me ayuda con la frase en la siguiente oración Oggis en la capital Estoy fumando, patrónme en horario laboral Plantas en mi jardín natural Por el barrio nos hacemos una gira mundial Sigo las señales Por la vida cuidado que todo vale De energía estamos viendo algunos mares No miro hacia otro lado hasta que ganen No me muevo foco Viéndome en la cama cuando despierta el sol Demasiado chino Hong Kong Sigue en el suelo Tiro mi colchón Dormir a mi me da igual No me queda otra opción Icónico Raperos histórico Hicimos detrás de tu movimiento folclórico So clean Vibrando en armónico Elegí un camino nada metódico Y... Tiro mi voz Tiro mi voz Tiro mi voz Trejo mi voz Tayo mi voz Tiro mi島 Lo que se convierte en la said位ra porque hicieron un laburo hermoso de paneos y realmente muchas percus entran y salen de una manera muy musical y eso me encanta el hecho de que es un boom bap oscuro y muy hasta violento porque la bata está digamos el rim shot del tambor está buenísimo el bajo está tremendo y todas estas como programaciones súper agudas que van armando estas melodías realmente están todas como en un audio bastante hasta tétrico oscuro no y me seba que a carril fella rapea criminal loco criminal y su rap es muy de calle y se le nota no y eso está buenísimo porque hace un contraste muy interesante porque más está claro que tiene una manera de armar instrumentales que por más de que son instrumentales bastante callejeras tienen como un level up de como buen gusto y musicalidad que está repiola porque suenan oscuras pero suenan bien suenan polenta no capaz que si yo tendría que haber elegido de armar un beat así no sé si hubiese puesto tan brillante la bata eso es algo que me me gustaría que que como que realmente si lo van a hacer oscuro no yo hubiese la bata la hubiese matado por completo que sea algo como hasta hasta que suene roto no que creo que le hubiese dado un toque mucho más como oscuro a la cosa no imaginaba por esas notas agudas que iban no esos teclados agudos que creo que con una bata súper pero ahogada no como lo que hace marginales no y toda esa movida creo que hubiese quedado tremendo igualmente el beat patea una banda y está buenísimo ojo y me gustan mucho los vídeos loco me gustan mucho los vídeos cuentan una historia están bien hechos realmente no hay como que hay un principio y un final no no es que no entendés nada sino que realmente van siguiendo una historia me gusta mucho me gusta mucho la producción de esto así que vamos con el último tema que el último se llama a tiempo así que vamos a ver qué onda un teclado que todo saturado el laburo de las voces de los apoyos es clave mi cara en la tele en la publicidad en la calle haciendo guita otra realidad a veces miro para arriba para ver si estás todavía me guías la verdad lo que tienes que ver es que yo me gustan mucho para nosotros para nosotros para la truco otro G-Funk no es tan mal mucho para la foto para los tú y lo abrazo cuando todo está genial papá ahí era el golpe doble que buen tambor que buen tambor que bueno, disfrutemos con la gente que queremos y que claro sé me salta que también cante loco un matiz tremendo medio temeroso el arreglo de Stomp papats ahí era como caminan loco estos beats la segunda voz grave es tremenda ¿como? ¡tiene todo! si esa viola bien muteadita ahí, bien punky el tiempo queda, que va la nuda, queda, tira el tiempo esa melodía si, mata como suena que temón como patea loco, o sea, me encanta la producción musical creo que realmente demuestran que laburando a pulmón se pueden lograr cosas increíbles suena todo muy bien, muy claro real fella me gustó mucho porque más que nada digamos, puede puede rapear durísimo pero al mismo tiempo tiene estos matices de melodías y hasta medio medio funkeado lo que hace y me parece que está buenísimo que le da como que te abre unas posibilidades muy interesantes este tema en lo particular me encantó creo que en este tema si el golpe doble era necesario fuerte y capaz que yo hubiese puesto algunos estereotipos de cencerros arreglos muy funk el pañaditos dos y dos o alguna movida así hubiese hecho pero por una cuestión de darle una capa más de groove y de movimiento a la cosa por más de que los beats caminan mucho al siempre digamos hacer la misma figura está muy piola que por momentos tenga alguna que otra cosita dentro de la percusión obviamente que todo lo que es las melodías, los arreglos esa guitarra que entraba y salía creo que le da un montón de dinámica pero en este tipo de beats en donde la bata en si es el corazón y el motor está muy piola que haga pequeños arreglos o pequeñas cositas que entran y salgan percusivas para darle más dinámica todavía yo lo hubiese puesto para guitarra capaz que este tema si era para funkear no alguna movida así hubiese llamado a un guitarrista para que lo haga creo que hubiese quedado tremendo pero igualmente me parece que hay una infinidad de posibilidades que son alto dúo loco me gusta mucho lo que hicieron obviamente que me voy a escuchar el disco entero para darle apoyo vamos a ponerle like si les gustó loco lo que escucharon que les tiene que haber gustado loco porque es una bomba vayan a apoyar a su canal métanse, métanse, escúchense el disco que es un disco corto y háganle saber lo que vinieron de esta reacción para hacer movida loco para generar comentarios me gusta, views porque realmente son artistas que le están metiendo un montón y sobre todo a pulmón loco como siempre digo si les gustaron el like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse a este canal que hay mucha gente que ve los videos que no está suscripta para ustedes un click para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo video